A Federico Andrés Boloña, fíjate en la voluntad de Dios, estimado en el Señor, no puedo imaginar el contento que siento cuando escucho que quiere vivir en la Divina Voluntad, porque es una victoria que hace Jesús, y mientras Él vence nuestra voluntad, nosotros vencemos la Suya. En el reino del Divino Querer ninguno pierde, todos somos vencedores, Dios y la criatura. Me sorprenden sus dudas. ¿Cómo? No saben que la redención es preparación al reino de la Divina Voluntad. Y el Sagrado Corazón de Jesús no es otra cosa que el inmenso reino de Su Voluntad. No es el corazón que domina, es la voluntad divina que domina su corazón divino. Pobre corazón, si no tuviera una voluntad que lo dominase, no sería bueno para nada. Si la voluntad es buena, el corazón es bueno. Si la voluntad es santa, el corazón es santo. Si nuestra voluntad da lugar a la Divina, haciéndola elegir su trono en la nuestra, mi corazón adquiere por gracia las prerrogativas divinas. Por eso, tanto en el orden divino, cuanto en el humano, es siempre la voluntad que tiene el primer puesto, el acto primero, su régimen. El corazón y todo lo demás están en el orden secundario. Por eso, decir que reina el corazón, si no reina la Divina Voluntad, es absurdo. Pueden llamarse devociones, vías prácticas. Si no reina el querer divino, el reino no existe. Existe en el cielo, pero en la tierra no tiene lugar. Sin embargo, la Iglesia Santa, órgano portavoz del Fías Supremo, implora por medio del sagrado corazón y la Madre Celestial, el reino de la Divina Voluntad. No lo dice con las palabras, pero lo dice con los hechos. El querer divino es el rey, su corazón, sus llagas, su preciosa sangre, la cruz, la dulce reina. Forman los ministros que circundan al rey e imploran por medio de ellos el reino de la Divina Voluntad en las almas. Ahora, ¿cómo se hace conocer? Todas las cosas necesarias son para nosotros voluntad de Dios, las diversas circunstancias con las cuales nos podemos encontrar. Si verdaderamente estamos decididos a vivir en ella, es tanta la complacencia de Dios que si se necesita milagros, los hará para no dejarnos hacer nuestra voluntad. A nosotros nos toca la decisión verdadera, dispuestos a poner aún la vida para vivir en ella. Y el amado Jesús, la soberana reina, tomarán el empeño, nos vigilarán, nos rodearán de tales gracias para no hacernos traicionar por nuestra voluntad. Mucho más que nuestro Señor no enseña cosas difíciles, ni las ordena, ni las quiere, sino facilita en modo admirable lo que quiere de nosotros. Es más, se pone en nuestro puesto para facilitarnos y hace junto con nosotros lo que quiere que hagamos. Me encomiendo a sus oraciones a también a mi buena hija Amelia, háganse santos. El divino querer les extiende a los brazos para hacerlos crecer en su seno. Miren todas las cosas como portadores de él, para darles su vida, su santidad. Al pequeño háganlo crecer santo, como don del fíat. ¿Quién sabe y sean apagadas sus ansias de verlo religioso y santo? Los dejo a todos en el querer divino. Hágase encontrar siempre en él. Y con mis saludos al padre, a la madre y al hijo, me dijo su afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad.